y pero y blanco otro palomo mira el del lado derecho se le fue por el lado derecho no no cuidado pero hoy me hizo caos y viro iba a ver el palomito un macho mira y vienen dos dos son dos y salió y el cenizo caos vamos a pelear ahora a pelear ahora forma tu picoteo para que metas toma tu picoteo pero pero ahí va a entrar a entrar a picar el del lado derecho del lado derecho este de aquí ahí va ahí va el mal hecho si no son todos ahí compadre mira como lo esperan mira esto, mira esto, mira esto mira bajando que es para el techo, aquí es para la paseadera si ese pichón se tira, ese palamo se tira atrás pichón ese, el que trajo los traje, está fundido atrás pichón viste como él marcó el colbato y fue a buscarlo ese colbato se ha tirado atrás de una pila de esas lo que pasa es que el pichón está abajo ahí, el cabo está en la moda, es un palomo macho, está aquí el pichón, mira como se para, mira aquello mira aquello vamo niño, dale dos cogotazos pichón ese, dale dos nada más está muy alto está muy alto está por acá, por afuera ya lo vi, ya lo vi, viene más arriba viene alto eso demasiado alto no, tú crees no, no, está muy alto, está muy alto la paloma, mira que alta se puso él sí le hizo el tiro en pingado, la paloma se puso alta se paró un pichón ahí no? ahí está metido con los tres pichones, mira estos son los pichones de al frente caballero, del vecino al frente mira, 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 mira agáchate chiche que viene esto para abajo agáchate que viene esto para abajo no, ahí viraron, ahí viraron, es que son tres, son cuatro cogotazo cogotazo le dio y enseguida se le puso abajo y para acá ahí viene con el cabo, mira no, pero está muy alto el cabo sí, el cabo está muy alto mira, mira, mira el agáchate tremendo ataque que le metió ahí de quién son las palomas ahí? de Jorge, de Jorge? el Yoyo de San Miguel todas esas palomas? todas esas son de él del Yoyo parece que la negra a él se le salió de la colonia y el elegante se la castigó no, y lo tiene arriba ahí claro que lo tiene parqueado ahí es un security ese es el gavilán de Cibori cuando la coge con un lado es prohibido volar aquí en Cibori qué clase de pesadero dos, tres, cuatro palomas para coger una no es fácil una sola lo que hace falta mira, ahí le sacó una ahí le sacó una ahí le sacó otra no, qué va, olvídate de eso esos son bumeranes, ellos no pasan el cable para acá está entrando para acá eso al frente, cuánto tiene suelto ellos? tiene como cinco sueltos tiene como cinco pichones sueltos ahí pero ahí es por gusto, mire, el elegante no le hace ni caso a esas palomas ni caso le hace le sale, porque cuando ella la ve volando le sale, pero él ni caso le hace ni sin muta como si no fuera con él claro, si le pasan por arriba ahí cuando él sale es porque él ve otra paloma de afuera no las del vecino él las conoce, eso huelan todos los días y no te ha caído ahí el elegante? estás loco chico, le va a caer ahí te falta respeto, tú estás haciendo eso aquí en el video mira cuánto ha salto 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 va a ayudar a un millón graba para allá ese es Jorge mira para aquello uno, dos, tres, cuatro tiene cuatro ya tiene cuatro en el aire espérate ahora va a empezar a salir mensajeros como visiles para el aire mira el elegante mira el elegante vacílalo 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 ahí va a entrar ahora miro ahí va a entrar ahí miro no lo he metido ahí no lo he metido ahí mira que hay una, dos, tres, cuatro, cinco palomas así ni quien pueda ahí viene el animal hablando con una paloma ahí viene el animal con una paloma para acá son pichones son pichones de qué chicos no es el buche que tienen si tienen buche son pichones de qué, de dos años pichones de dos años pichones de dos años él los huela en colonia hasta los dos años sí, depende si no pasan el GD siguen volando en colonia mira ese, se le dio dos vuestas es que voy a soltar bastante ¿eh? si soltar bastante para mí me da esta pena mira el animal mira el animal mira el animal mira el animal graba eso graba eso que ahí está dando pico mira no lo tengo, lo tengo suelta ahí mira brother ¿cómo van a volar si tiene 50 abajo? tiene tres abajo ahí cuatro cuatro mira se paró uno ahí se paró, fíjate eso mira lo metido ahí mira lo metido mira cómo viene hablando con dos palomas mira cómo viene ese bicho para acá mira eso Siri coge eso en la cámara para que tú veas no, los pasó un poquito para acá no, no, mira lo que las pasó que las va a pasar por arriba el techo ahí viene con dos no puede loco mira para atrás no puede son pareja ya se ha metido en la colonia se va a pegar con dos palomas por aquí abajo mira el ataque se le pegó a la valla se le pegó a la valla se le pegó a la valla míralo todavía todavía tiene que llegarle no, 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 ahí va ahí va, ahí va a pegarse ahí, ahí, va para allá va para allá míralo míralo ahí está afajado ya míralo ahí míralo míralo metido es el delantero es el delantero él cogió para allá este dejó él cogió para allá ahí le vio la separó bastante viste pero son parejas no pueden venir para acá son parejas no, cuidado, cuidado que si se hace la loca ya le vio ya le vio ya le vio qué me care acos ni 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 Gracias.